Yo recuerdo de haber visto ese final, cuando él cae por el domo, y que yo tenía 11 años, yo creo, volteé y dije, ¿qué es esto? Yo quiero hacer esto toda la vida, yo le quiero tomar el pelo a la gente toda la vida. Manolo Caro, bienvenido a Itucanidas, muchas gracias por aceptar la invitación. No, feliz de estar contigo. Estamos encantados porque hemos visto La Fiesta de la Madriguera y estamos entusiasmados con esa peli. Sí, era una peli. Una sorpresa. Fíjame, ¿de dónde ha salido esto? Pues yo leí, recuerdo cuando, yo no sabía cómo regresar a México, llevo muchos años reivindicando aquí en España, no sabía con qué regresar a México, con qué regresar a México, yo estaba aquí con una amiga y me dijo, regresa con algo de la literatura mexicana. Me dice, ¿tú has leído Juan Pablo Villalobos? Que casualmente también en Rádica en España, pero él en Barcelona. Me dice, tiene una novela maravillosa, se llama Fiesta de la Madriguera. Así quedó, y me recuerdo que camino a casa, pasé por una librería, es muy pequeño el libro, y lo leí en una sentada y me encontré llorando y muy conmovido, porque habla mucho de México y yo creo que los años afuera también te hacen extrañar y te hacen ver las cosas desde otra perspectiva. La película está basada en esta novela, pero ¿tú dirías que habla de tu México? Sí. 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 Sí, 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 porque es un viaje, uf María, es un viaje a mi niñez intensísimo, porque yo nací en una familia que radica en Guadalajara, pero de padres de Culiacán, Sinaloa, que Culiacán, Sinaloa es la cuna del narcotráfico en México. Entonces, son ciudades muy violentas, ¿no?, donde tu niña es, aunque seas feliz y lo pases bien y no tengas nada fuera de lo común, pues están enmarcadas a escuchar ráfagas de pistolas, de metralletas, policías, notas rojas, se encuentran muertos, y es el día a día de una generación. Fíjate que es una película, bueno, a mí me ha parecido tremendamente insólita, es muy interesante, es muy iconoclasta, me parece que realmente cuenta un México que sí conocemos, pero muy desconocido también, y yo quiero saber exactamente qué es lo que te atrapó para que decidieras hacer una película de esta historia. Que no podemos hacer spoilers, pero la recomendamos, que está en Netflix. Lo tengo clarísimo, a mí lo que me atrapó, más allá de la atmósfera donde se desarrolla, es el que todos, invariablemente, quien sea tu padre, no tiene que ser un narcotraficante como en la película, todos idealizamos a nuestros padres y a nuestras madres, y de niños creemos que son Superman, y la Mujer Maravilla, y son lo máximo, y un día en la misma vida te dicen, son seres humanos, se equivocan, sufren, son sensibles. Entonces, yo recuerdo la primera vez que vi a mi madre llorar, es como una película de terror, o sea, te vas a tu cuarto y dices, ¿qué es esto? Te sientes como desprotegido. Y yo creo que ese es el gran momento en el que uno sale a pelearse la vida como un individuo, y de eso habla también la película. Bueno, Manolo Caro, nosotros empezamos a conocerlo aquí en el Panorama Audiovisual Español, Gracias a la Casa de las Flores, cuya frase mítica de Cecilia Suárez, nosotros tuvimos incluso en la ventana como ráfaga, de lo mucho que nos gustaba, imagínate, esa frase de Se me olvidó, que a mí me parece mágica, y después vimos Sagrada Familia, yo quiero saber cuándo fue la primera vez que tú en España dijiste, ostras, me han reconocido por un trabajo, te sentiste como parte del Panorama Audiovisual de aquí. Pues, fue, lo tengo clarísimo, fue en el 2018, nosotros estrenamos en octubre, y un querido amigo, Paco León, estrenaba Art de Madrid, en los cines Callao, y yo estaba el invitado de Paco a nivel personal, yo en la industria, y recuerdo haber entrado al teatro y que todo el mundo me saludaba, y de repente actores que se admiraba muchísimo, y me decían, entonces Manolo Caro, sí, no sé qué, y dije, ah, me sentí ahí querido por la industria, y después a mí me pasó una cosa muy, muy loca, que es, pues yo estoy detrás de cámaras y estoy escribiendo y dirigiendo, y sí me suele pasar que a veces voy por Gran Vía y de, eh, Manolo, la Casa de las Flores, o ahora que con Sagrada Familia también, lo que me dio Sagrada Familia, yo creo, a diferencia de la Casa de las Flores y de alguien tiene que morir, es como haberme sentido parte de la industria española, porque era el único mexicano, ¿no? Todos los actores, todo el equipo técnico, solamente la productora y yo éramos mexicanos, este, pero ahí me sentí adoptado, y dije, adoptado y querido, porque una cosa es que te adopten, ¿no? Vecas a su asunto, o sea, una cosa es que te adopten y te quieran y otra cosa que no, ¿sabes? Pero, pero me sentí querido, y eso es invaluable, y eso me hace, me hace, ahora estuve en México promocionando fiesta en la madriguera, aterricé en el aeropuerto aquí en Madrid y me sentí en casa, que eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, llevas aquí cinco años. Ya, ya, ya bastante. Dime una cosa, claro, tú fuiste un niño de tele mexicana, por tanto, nosotros hacemos, aquí hago siempre preguntas sobre la tele de la infancia, claro, la tuya para nosotros es una incógnita, pero necesito que me digas qué viste tú de niño, qué era, qué formato no te perdías en esa tele mexicana, que para mí es una incógnita. Es que en México no teníamos la otra. Si te gustaba la tele, tendrías que entrarle a la telenovela, al melodrama, que aquí le dicen El Culebrón. Sí, hombre, pero habría más cosas. Bueno, caricaturas, sí, caricaturas. Yo he tenido dos grandes momentos en el mundo audiovisual. Una, cuando muy pequeño, descubrí una telenovela que se llamaba Vacuna de Lobos, que no sé si acá se vio. Bueno, acá se hizo, se llamaba Los Secretos de Laura, que hicieron un remake de esa historia. Los Secretos de Laura, sí, sí. Hicieron un remake de esa historia. Los Misterios de Laura. Sí, que aquí creo que era menos válida y allá era, Tuerta, la gran villa. No, 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 pues entonces no estamos hablando de lo mismo. Los Nuestros es una serie de suspense de una investigadora, pero no, no tiene nada que ver. Entonces, no, no, no. Nuestros Misterios de Laura no hay ninguna válida. Ah, no, entonces no. Eso y este, y mi segundo descubrimiento fue cuando muy joven fui al cine con mis amigos y vi The Game de Fincher. Y más allá, porque mira que ahora la veo, la revisito a veces y digo, ah, pues ya no me gusta tanto, pero yo recuerdo de haber visto ese final cuando él cae por el domo y que yo tenía 11 años, yo creo, volteé y dije, ¿qué es esto? Yo quiero hacer esto toda la, yo le quiero tomar el pelo a la gente toda la vida, como nos gustó nuestra película. Eso me interesa, porque en qué momento un creador audiovisual como tú, en qué momento ve algo en la pantalla en el audiovisual y dice, esto que me acabas de contar, yo esto lo puedo hacer, lo quiero hacer, lo sé hacer. Que te llevas, algo que te da pulsión. Sí, hay cosas que te mueven. Y más de lo puedo hacer, lo quiero hacer, que te da envidia, ¿no? Hay que reconocer la envidia. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo vi MASHPOINT, sentí una envidia. O sea, salí y dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿Sabes? ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Porque aparte es una peli que me pega muchísimo, como de actores, un melodrama, ¿no? Donde le vas a los villanos, como esa era familia que yo siempre, cuando la gente me decía, es que Najor Nimple y el personaje de Gloria, que Gloria se quede con el niño, decía, claro, ya lo logré. Yo quería que le fueran a la gran villana. En MASHPOINT a mí me pasaba que yo decía... Sí, tenías que ganar a la villana. Sí, yo decía, no, ya. Entonces, hay esos momentos de envidia. Bueno, ayer vi la película de Luca Guadagnino, la nueva, Challengers, y me pareció un espectáculo. Y yo me dejo, o sea, mi pálpito tiene que ver más con historias de actores y de diálogo. O sea, no soy muy de ciencia ficción, ni de cosas muy elaboradas. Dune, por ejemplo, me gusta mucho, pero más por una cosa como de estética, diseño de producción. Pero a mí lo que me va... Yo vengo del teatro, entonces lo que más me hace feliz es sentarme en una butaca de teatro, ver una obra. Y después hay muchas películas que me gustan, como Closer, MASHPOINT, eso, que podrían ser fácil una obra de teatro. Dime una cosa, cuando tú llegas a España o cuando empiezas a meterte en el panorama audiovisual español, tú venías de México. ¿Qué dirías que es lo que más te sorprendió, para bien, para mal? ¿Veías un cambio radical? ¿Eran procesos similares? ¿Estamos igualados? ¿Cómo está esto? Yo tengo una cosa que admiro muchísimo de este país, que la industria del entretenimiento funciona como industria. En México es una plataforma muy importante, el audiovisual, muy potente, pero plataforma. Siempre el mexicano, al estar al lado de Estados Unidos, que es nuestra gran virtud y gran defecto, siempre estamos viendo, ¿no? De que me fichen para irme a Los Ángeles, quiero llegar a Hollywood. Y todos, o sea, se van. O sea, Salma, Alfonso, Alejandro, todos están saltando. Entonces, no hay una industria como tal. Funciona la plataforma de talentos, pero aquí se toman las cosas en serio, se profesionaliza. Existen premios que ganártelos te da un orgullo. En México es que te da lo mismo ganarte cualquier premio, porque nadie va. O sea, para empezar nadie va. No, te dices, me voy a ahorrar de esas tres horas. Es verdad lo que dices. Es una cantera impresionante de creadores mexicanos, de actores mexicanos, pero es verdad lo que dices. Claro, igual se marcha. Y aquí, bueno, como yo, que me vine más lejos, pero aquí siento que está muy profesionalizado y la industria funciona muy bien y se respetan y se reconocen y se lo toman en serio. Lo que es importantísimo. ¿Cuál dirías que fue la primera producción española que a ti te impactó? Tesis. ¡Ostras! Y ya hace años de esto, ¿eh? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque justo le hice un homenaje en Sagrada Familia y a Alejandro Amenábar, que ahora tengo el placer de conocerlo. Fue súper generoso en que sucediera, porque recuerdo que la vi en un cineforo en México y dije, eso, a mí lo que me provoca es siempre que digo, ¿cómo hacen eso? ¿En qué momento se le ocurrió eso? ¿O quién aprobó eso? ¿Sabes? A lo mejor también por eso yo me he llevado de escalabros en mi carrera, porque siempre estoy empujando como a intentar romper los límites, ¿no? de nuestra imaginación, de la hora de crear. Pero sin duda alguna, evidentemente, como en toda América Latina, Pedro Almodóvar ha marcado un antes y un después para nosotros del cine español. Y yo tengo mis películas favoritas de él. ¿Qué son? ¿Mujeres al borde de un ataque? ¿Hable con ella? ¿Volver? Yo creo que con esas tres me quedaría. ¿Dolor y gloria, no? Fíjate que te iba a cerrar con dolor y gloria y que la acabo de volver a ver, que me parece un ejercicio de una honestidad y de un dolor tremendo. Dime una cosa, en toda tu trayectoria, ahora acabas de hacer fiesta en la madriguera, que digamos que realmente es un producto muy tuyo y que lo has querido, vamos, que sí, que lo llevabas dentro, pero ¿hay algo que haya fallado en tu carrera que te ha dado mucha rabia que haya fallado? ¿Porque no ha salido, porque no ha salido, porque no se ha podido llevar a cabo? ¿Tienes alguna espina? Sí, claro. Sí, lo hice un musical que nadie vio, pero nadie vio. Se llamaba Eras una vez, pero ya no. Creo que ni mi mamá lo vio, ¿verdad? Eso es definitivo, también te lo digo. Si no lo ve tu madre, ahí ya no, o sea, cuando una madre no te lee, no te oye, no tal, ya estás, o sea... El otro día me pasó en el aeropuerto, camino a Madrid, en México, que llega una chavita y me dice, ay, ¿me puedo hacer una foto? Me dice, es que amo Eras una vez, pero ya no. Y volteo y le digo, pues eres la única. Se murió de la risa. Pero así, a ver, uno tiene que saber que esto es una montaña rusa, esta profesión, y la idea de crear es tan pretencioso, ¿no? Y habla de un ego tan grande, el estar escribiendo películas y series y querer que todo el mundo la vea, que la vida es justa y te tiene que dar descalabros porque si no uno sería insoportable. Si de por sí, ya me lo llevo. ¿Lo gestionas bien? ¿Llevas bien los descalabros? ¿O eres de los que se hunde? No, o sea, me hundo en el momento, obvio, es muy triste, y más cuando es unánime, ¿no? Cuando te metes ahora en una red social que aparte te pueden decir cosas horrorosas. Yo, hay un tuit buenísimo que decía, este, favor de pasar por la tarjeta de residencia de Manolo y que dejes pan, por favor. Cuando hice él hace una vez, o sea, y esas son las que me dan gracia, pero de repente escuchas unos insultos tremendos. Yo antes lo llevaba súper mal, y cuando me di cuenta que no sé hacer otra cosa más que contar historias y que lo que menos me conviene es frenarme y paralizarme, porque el miedo tiene eso, ¿no? Que te paraliza, he dejado de leer, o leo y me río. Leo, o sea, también había una muy buena de él hace una vez que decía, ¿en qué momento va a salir Cecilia Suárez a levantar el teatrito? Que era muy buena, porque ya veníamos de la Casa de las Flores. Si uno se tomara tan en serio los fracasos como los éxitos, sería muy tonto. Y una cosa, ¿hay alguna serie en la que te quedarías a vivir? No que hayas hecho tú, sino en general. ¿Sabes, Cecilia? Sí. Sí, eso son lugares. ¿En qué serie me quedaría a vivir? Bueno, yo, la verdad, nada más por el morbo me quedaría a vivir en el cuerpo en llamas que la vez poco. ¡Hombre! Oye, con tal de ver aquí mi a Úrsula Diario... Pero ya, pero a vivir allí, ¿qué hacía lo que...? Bueno, de vecino, por la ventana. Y tú eres un gran consumidor audiovisual. Sí. ¿Tu último descubrimiento sabrías decirme qué es? Bueno, que la está viendo todo Dios, pero la de Bebé Rue, ¿no? ¡Hombre! La está viendo todo el mundo, pero yo... ¿Te gusta o no? Muchísimo. A mí me encanta. Me encantó. Me encantó. Y fíjate que estoy viendo una serie que no sé si ha tenido mucha repercusión, pero los creadores me encantan. Son de mis creadores favoritos. Gastón Duprati, Mariano... Y la de Bellas Artes. La de Bellas Artes. Esa me ha gustado menos. Sí. He visto el encargado y nada, pero esta no. Esa nada, creo que es de mis mayores descubrimientos. Pero Bellas... El encargado también, ¿eh? No la he visto. Pues esa no te la pierdas. Pero ellos me encantan. O sea, lo del ciudadano, el luz, de competencia oficial, me parecen maravillosos. Y lo que me pasó ahora con Bellas Artes es que con el jet lag, es como esta serie que te puedes dormir y después despertarte y seguirla viendo. No, no. No ha sido... No, yo no. Yo la inicié con muchas ganas y no... Bueno, es que también Oscar Martínez prometía mucho con ellos, ¿no? Porque hay muchas cosas tan interesantes. Sí, exacto. El vecino de al lado también es de ellos. Sí, increíble. Dime una cosa. Yo ahora te doy una hoja en blanco, ¿vale? Y tú en esa hoja puedes firmar el proyecto audiovisual que quieres hacer por encima de todo. La ilusión, la ambición, tienes todo el dinero, todo el talento a tu disposición todo el tiempo. Lo tienes en la cabeza. Sí, no es por quedar bien, ni porque esté aquí contigo, ni porque esté en España, pero yo siempre lo he dicho. Yo descubrí el teatro con la casa de Bernard Dahl. ¿Por qué? No me lo preguntes, pero me lo aprendí de memoria. En México y muy niño, o sea, muy, muy, muy niño. O sea, yo te puedo decir que a los 10 años yo te las había recitado. O sea, me parecía fascinante como la censura, el mundo de la mujer, como... Sí, a mí todas estas cosas como de encerrados, como en Fiesta en la Madriguera, me provoca muchísimo. A mí hay una cosa que me provoca mucho. No lo haría porque no me creo capaz, pero siempre he soñado que digo, ¿cómo sería hacer una película de la casa de Bernard Dahl? ¿Cuándo vas a volver a la comedia pura y dura? Ya. Me urge. Sí. Porque, bueno, te cuento, Fiesta en la Madriguera, estabas en una novela, pero, como arrancábamos platicando, es un viaje a mi infancia tremendo. Y para conectar y para dirigir tienes que ir a lo tuyo, ¿no? Entonces fui mucho a mi relación con mi padre, mi relación con la familia, mi acercamiento al arte, ¿no? Porque Toshly tiene esta cosa que le gusta. Entonces ha sido tan intenso y tan demoledor que lo único que quiero es hacer reír a la gente y reírme. Entonces estoy planeando mi regreso a la comedia. Te esperamos todos. Me encantaría y ojalá y funcione como me interesa que funcionen las comedias porque hacer feliz a la gente es invaluable. Hacerlos que tengan una carcajada en un día porque el mundo pasa en tantas cosas. Y una cosa ya para acabar, Fiesta en la Madriguera, el propósito de esa, si tú tuvieras que decirme, yo he querido con esta película conseguir tal cosa o lanzar este mensaje o contar esta historia, ¿cuál sería? Pues fue muy ambicioso, te puedo decir, ya he estrenado la película que creo que lo he logrado. Quería hacer una película muy mexicana, tanto en la crítica, que me duele mucho mi país, como el tema del narco y las nuevas paternidades, que son tremendas. Como también a la vez hacerle un homenaje al país que amo, que es la comida, la música, la familia, el amor. Y creo que Fiesta en la Madriguera tiene las dos. Las clavados, sí, sí, de verdad, nunca lo hubiera resumido así, pero es lo que nos ha llegado a nosotros, desde luego. Bueno, vamos a acabar, yo te voy a hacer este cuestionario, claro, lo hago siempre, creo que es el primer no español al que entrevistamos aquí en Ixu, que miras. Entonces es un poco difícil, es un poco difícil, porque igual tus referentes audiovisuales no, no es cristiano. Bueno, ya has estado un tiempo en España y tienes algunas de las, sabes, ¿no? Más o menos ves la tele aquí. Hay un programa que se llama Supervivientes. ¿Lo conoces? Bien. Yo te voy a dar cuatro opciones y tú tienes que elegir una. Esto es un juego. Tienes que participar en Supervivientes. ¿Dejar que una expareja tuya vaya a un programa de intimidades a contar de intimidades? Ya, diciendo mal, caro, profesional, ¿verdad? Dirigir una serie con un guión detestable, con actores detestables, o sentarte y esperar la muerte en una copeta. No, que vaya una expareja a mí a hablar de esto. ¿Sí? Eso te daría igual. Es que he sido buen amante y buena pareja. Te lo voy a intentar, ¿eh? Ah, bueno, eso ya estará en su cabeza. Pues, Manolo Caro, ha sido un placer. Te deseamos muchísima suerte. Te recomendamos Fiesta en la Madriguera en Netflix y esperamos esa comedia... Pronto, pronto te daré noticias. Un placer. Muchas gracias.